Y los usuarios de Comeba seguirán siendo atendidos en las urgencias de la clínica León 13, pese a que no hay contrato entre ambas entidades. La decisión fue tomada tras una reunión adelantada entre la IPS Universitaria y la Superintendencia de Salud. La alerta de la IPS Universitaria por la saturación de sus servicios de urgencias tras la llegada masiva de usuarios de Comeba tuvo eco. Hoy el Superintendente de Salud, Fabio Arisizábal, se comprometió en reunirse con la IPS para que lleguen los recursos que la entidad adeuda a la institución. La función de ella es atender a los usuarios y esta es una institución que siempre ha estado abierta. Voy a hacer unas mesas de flujo de recursos puntuales, voy a sentarme con Comeba y con la IPS, también lo quiero hacer con otras IPS que han tenido dificultad en el pago. Las directivas de la IPS Universitaria confirmaron que tras la reunión seguirán atendiendo a los usuarios de Comeba, pese a que la entidad no tiene contrato y adeuda 43 mil millones de pesos. Yo creo que Comeba con toda esta alarma que se prendió va a establecer un poco mejor el tema de la red y eso nos va a ayudar y lo tiene que hacer, porque es que no hay otra forma, porque los pacientes llegan acá y nos colapsan, pero seguramente con esto van a tomar decisiones. Para mitigar el colapso de los servicios en la IPS, la Supersalud ordenó la remisión de 69 usuarios de Comeba que permanecen en urgencias de hospitalización. Los usuarios están muy preocupados porque quieren saber dónde es que van a seguir siendo atendidos y nosotros seguiremos con las puertas abiertas y con la gestión que hasta ahora hemos tenido, recuperando los recursos para estabilizar la clínica y atendiendo los pacientes con la mayor calidad que podamos. Cada día al menos 30 pacientes afiliados a Comeba llegan a la unidad de urgencias de la clínica León 13.